... Ante los acuerdos de Morena con el PRI en el Congreso Local de Puebla para impulsar a Guillermo Pacheco Pulido. Como gobernador interino en esa entidad, la lideresa nacional del partido Morena, Jade Colpoli, Sursky afirmó que su partido está dispuesto... ...a construir consensos con todos los partidos políticos que deseen reformar a México, y reiteró que en aras de la... ...construcción de alianzas que beneficien a la gente, Morena buscó al PRI, al preguntarle no hay primor... ...sursky sostuvo que, se... ...oye mejor primor que PRIAN pero la verdad es que se trata de construir con todos, pero si tienes a... ...unos del pan, que están en la negativa, peleándose solos, entre ellos mismos y llevándonos la contraria en todo, pues... ...construyes con quien tiene altura de miras a quien le preocupa el país y a quien... ...quiere que las cosas... ...se resuelvan, concluyó, sostuvo que teniendo mayoría en el Congreso poblano pudieron haber impulsado a un gobernador interino emanado de Morena. Sin embargo, apuntó que cedieron para que, fuera un tercero en discordia, y destacó que eso es algo de reconocer... ...en el partido López Obradorista, pues sostuvo que el presidente de la República le ha tendido la mano a todos los... ...gobernadores. Asimismo, se dijo segura de que Pacheco Pulido va a evitar que se manipule la nueva elección en Puebla... ...a realizarse en cinco meses, y consideró que, no era factible que fuera alguien del PAN, quien gobernara en Puebla. Toda vez que mantuvo su acusación de que se había perpetrado, un fraude, en las pasadas elecciones del 1 de... ...julio. Para concluir la presidente nacional de Morena reiteró que ella estará dispuesta a buscar acuerdos con su homóloga priista... ...Claudia Ruiz Macié y el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chonaz, o cualquier otra figura de este... ...partido para construir acuerdos por México. Política, política, política.